Estamos en Iguazú, Misiones. Bajo el lema, ni un pibe menos por la droga, vamos recorriendo los distintos lugares, anunciando y rezando, para que la comunidad entera en la Argentina pueda rezar y pedir que la droga no siga destruyendo la vida. Y por eso, con tantos pibes que hoy están de pie, que antes estaban en la oscuridad, hoy son testimonio y signo de que se puede. Hoy estuvimos visitando un barrio, primero de mayo, acá en Iguazú, muy bien humilde, donde la droga también está marcando y haciendo las cosas que duelen. Y bueno, en medio de ese dolor, la esperanza se hace presente con el Hogar de Cristo, con la Iglesia que sale a recorrer y abrazar y bendecir a todos los barrios. Y bueno, hoy seguimos en esta prevención, rezando para que no haya ni un pibe menos por la droga y poniendo a la Argentina de pie bajo el cuidado de nuestra Madre, la Virgen. ¡Tierra, pecho y trabajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!